La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ¡Aleluya! Es el cántico que hoy cada uno de nosotros y desde la iglesia estamos nosotros aclamando. Anoche tuvimos una celebración bellísima en donde recordábamos esos grandes pasos de nuestra salvación. Esas lecturas que se hicieron de la palabra de Dios nos iban llevando poco a poco a recordar lo que Dios Padre ha hecho por nosotros. Comparto con ustedes la lectura del evangelio según San Juan en este domingo de Pascua. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón, Pedro, detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido en la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Seguramente muchísimos de ustedes, los que a través de este medio me están viendo, pudieron vivir la Semana Santa en sus distintos momentos. Seguramente muchos de ustedes acompañaron el Vía Crucis el Viernes Santo. Seguramente otros pudieron celebrar la solemne Eucaristía del Jueves, en el que se conmoveraba la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Y muy seguramente muchos de ustedes también estuvieron anoche en esa solemne Vigilia Pascual, caracterizada sobre todo por ser una Vigilia de la Palabra de Dios. Nueve lecturas se proclaman en la noche del Pascua para recordarnos todo lo que a través de la historia de la salvación el Padre Dios ha hecho por nosotros. Hoy entonces, la Iglesia nos recuerda el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Jesús murió, pero no se quedó en el sepulcro. Resucitó. Y está bien. Y las primeras evangelizadoras fueron mujeres. Ellas fueron muy temprano al sepulcro y se encontraron que la losa estaba corrida. Y evidentemente fueron a avisarle a sus discípulos. Evangelizadoras y evangelizadores nosotros. Hoy también, cada uno de nosotros, ustedes como familia, como hijos, como padres de familia, estamos todos invitados a ser evangelizadores, como esas mujeres. Corriendo, el Papa Francisco dice, debemos corretear el Evangelio, debemos callejear el Evangelio. Es decir, recorrer las calles anunciando que Cristo está vivo, que Cristo permanece con nosotros. Creer en la resurrección del Señor es creer que tenemos nuevas actitudes en nuestra vida. Que hemos muerto al pecado, que hemos muerto a las actitudes de egoísmo, de injusticia, de mentira, y hemos resucitado a unas actitudes de bondad, de misericordia, de justicia, de amor y de paz. Eso significa resucitar con el Señor. Los invito entonces, hermanos, a vivir esta semana de Pascua, que comenzamos hoy, ocho días. Así se llama en la liturgia la octava de Pascua, para significar que es un domingo largo, un domingo de ocho días, recordando la resurrección del Señor y recordando que nosotros somos criaturas nuevas. Que el Señor entonces nos dé su gracia, su fortaleza, y podamos ser el hombre nuevo que Jesús ha venido a instaurar en nosotros. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para ustedes, para cada uno, y felices Pascua de Resurrección. Feliz domingo para ustedes, para cada uno, y felices Pascua de Resurrección.